Gracias, muchas gracias por la confianza y apoyo que han depositado en este nuevo gobierno. La Cuarta Transformación se consolida en Tlaxcala, tierra de guerreros incansables, pueblo de gente buena, trabajadora, que se forma con esfuerzo y esperanza, orgullosa de su historia, de sus tradiciones, de su cultura, de su naturaleza. Tlaxcala, cuna de México. Desde el inicio de este gobierno, tomamos las riendas de nuestro Estado con toda la responsabilidad y compromiso que esto implica. Con la firme determinación de ser un gobierno cercano al pueblo, honesto, transparente y de resultados, para hacer juntos una nueva historia. Nuestras acciones a 100 días se han basado en cinco ejes prioritarios. Salud. Estamos transformando Tlaxcala para cuidar mejor tu salud y la de tus seres queridos. Trabajamos para dejar atrás la vieja historia de siempre. La falta de medicinas, la mala atención, el sistema de salud abandonado. Por eso, en la nueva historia, el primer paso fue por tu salud. Implementamos medidas urgentes con resultados muy favorables que lograron frenar el COVID-19 que tanto daño estaba haciendo en la población. Te protegemos como nunca antes, con servicios gratuitos cercanos a ti, con atención de calidad y trato amable. Para que, en la enfermedad, no estés solo y seas atendido de manera inmediata como lo mereces. Rehabilitamos y equipamos hospitales y centros de salud. Construimos clínicas modernas, con alta tecnología y personal especializado. Seguridad. En estos 100 días, trabajamos para que en Tlaxcala vivas sin miedo. Para que la inseguridad no te robe la paz. En la nueva historia, queremos que cuentes con una policía cercana a ti. Con mayor capacidad de respuesta. Mejor equipada. Mejor coordinada. Más capacitada. Más confiable y empática. Que se ponga a tu servicio. Que te oriente. Que te prevenga de riesgos y te proteja. Una policía en la que puedas confiar. Y que trabaje para hacer de Tlaxcala el lugar más seguro. Bienestar social. Para reducir la brecha de desigualdad, consolidamos proyectos y apoyos que mejoran tu calidad de vida y ayudamos a los que menos tienen. Ponemos especial énfasis en personas con discapacidad, grupos vulnerables, marginados y en condición de pobreza. En Tlaxcala, trabajamos para que haya justicia social para todas y todos. Somos un gobierno cercano, de puertas abiertas, que conoce y atiende las necesidades de nuestra gente. En estos 100 días, avanzamos para que Tlaxcala sea libre de estigmas y de violencia contra niñas y mujeres. En este gobierno, quien atenta contra una mujer, atenta contra todo el pueblo tlaxcalteca. En la nueva historia, queremos que seas feliz. En 100 días de gobierno, trabajamos para reactivar la economía y que puedas tener un mejor empleo. O para que tus sueños de emprendimiento sean posibles. Y tengas la certeza de que en nuestra entidad, puedes crecer. Sin corrupción, sin opacidad, con trámites ágiles y sencillos, hacemos de nuestro Estado tierra de oportunidades. Aprovechamos la ubicación geográfica privilegiada de Tlaxcala para atraer más inversiones, más empresas. Nosotros, mostramos la grandeza de Tlaxcala a México y al mundo, impulsando el turismo para obtener mayor derrama económica, con la apertura de más hoteles, promoviendo nuestra gastronomía, apoyando a los productores locales y a nuestros artesanos. En Tlaxcala, queremos que todas las familias vivan con dignidad. Queremos que te vaya mejor, que te vaya muy bien. Desde el inicio de este gobierno, se trabajó para que nuestros niños, jóvenes, maestros y la comunidad escolar tuvieran un regreso a clases seguro y responsable, con los protocolos y medidas sanitarias pertinentes para lograr ese ansiado y necesario reencuentro. En 100 días, trabajamos para que en Tlaxcala haya mejores escuelas y universidades que permitan a los jóvenes desarrollarse y tener buenas oportunidades en la vida para que logren un gran futuro. En 100 días, hicimos que el arte y la cultura estuvieran más cerca del pueblo, porque de ahí vienen y de ahí se enriquecen. Hoy, más que nunca, la cultura en nuestro estado es un eje de gran relevancia. Apoyamos a nuestros artistas y creadores para que puedan mostrar su obra en diferentes foros a nivel estatal y nacional. Es de gran importancia para nosotros promover el deporte como aliado de una vida sana, alejada de vicios y adicciones. Por eso, apoyamos la apertura de espacios deportivos y seguiremos impulsando el talento de los atletas tlaxcaltecas para que sigan llegando a lo más alto del pódium. Queremos que el campo tlaxcalteca viva la mejor etapa de su historia y que los productores ya no sean engañados. Por eso, hacemos que los apoyos lleguen directo a sus manos y generamos condiciones para un comercio justo de sus cosechas. En 100 días, hemos trabajado de manera decidida para cuidar el medio ambiente. Impulsamos iniciativas de ley para crear el marco legal y jurídico que protegiera nuestros recursos naturales, nuestra fauna, nuestra flora, nuestro río, nuestras lagunas, nuestra malinche que mucha atención requiere. El mejor de los futuros ha comenzado. Vamos a seguir construyendo la cuarta transformación. Demostremos lo bien que estamos haciendo las cosas. Juntos, unidos y trabajando de la mano, haremos la mejor de las historias para Tlaxcala. ¡Vamos Tlaxcala! ¡El momento es ahora! ara llega «¡Vamos Tlaxcala! ¡¡Trail!? ¡Vamos Tlaxcala! ¡Vamos Tlaxcala! ¡Vamos Tlaxcala! ¡A在 Sur der companies, las rusganas! ¡A en Gretaille! ¡Vamos Tlaxcala! ¡A en Gretaillnes! ¡A stock de metal! ¡Vamos Tlaxcala! ¡Vamos Tlaxcala! ¡Vamos Tlaxcala! ¡Scala! ¡Vamos Tlaxcala! ¡D boatsuita tewash ftato! ¡Vamos Tlaxcala! ¡No más segnales! ¡Vamos TRUITA! ¡―! ¡Vamos Tlaxcala! ¡Vamos Tlaxcala! ¡Vamos Tlaxcala! ¡No me interes digital! ¡Vamos THz,叱, para que los ejercicles de sal cil... ¡Vamos Tlaxcala! ¡Vamos作 더�ysante! ¡Vamos T